¡Muchas gracias! Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que no se puede repetir lo que pasa en mi país. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que no se puede repetir lo que pasa en mi país. Que salgan todas a la calle, que se tomen los espacios sin que nadie más las calle. Que peguen como, que se revelen al Estado. Digan chau al patriarcado, el feminismo ha llegado. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que no se puede repetir lo que pasa en mi país. Me dijo cosas muy horrendas, que no te voy a negar. Que tenemos una ministra, que no nos sirve para nada. Que el presidente es un corrupto, que tiene que renunciar. Pero seguimos en la lucha, porque vamos a triunfar. Mi muñeca me habló, me dijo lucha, que no se puede repetir. El menor de este país. Y de ti, 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 y de todo. ¡Aplausos! ¡Que todo el territorio se vuelva feminista! ¡Alerta, alerta, alerta machista! ¡Que todo el territorio se vuelva feminista! ¡Aplausos!